Ahora les quiero presentar a Fernando Corredor Gaitán, aunque realmente él acostumbra es presentarlo a uno, un muy reconocido relacionista público que fue secretario privado del ministro de defensa Fernando Botero durante el gobierno de Ernesto Samper y observador permanente de importantes acontecimientos políticos, económicos, culturales y sociales del país. Pues él decidió hacer este libro de 12 relatos en los que cuenta con humor e ironía su visión de hechos incluso graves y vergonzosos como el proceso 8000. Darío Arizmendi fue a preguntarle a Corredor por este libro y salió literalmente llorando de la risa. Darío Arizmendi entra al radar. ¿Usted le considera el lagarto más grande de Bogotá? Sí, pero con orgullo, con honor. ¿Qué es un lagarto? Bueno, hay de varios tipos. Hay lagartos profesionales como yo, como por oficio, que nos sentimos orgullosos. ¿Pero por qué? Porque es que en este país no se ha podido hacer las cosas de relaciones públicas como tocan. Si yo, por ejemplo, para esta entrevista, te hubiera buscado insistentemente, tú me haces pistola, porque me lo devuelvo un lagarto. Pero fue usted el que me buscó a mí. Y nos encontramos, digamos. Bueno, pero ¿cuál es la segunda categoría de lagarto? No, el lagarto, por ejemplo, es el tipo ese que empieza a llamar a Darío Arizmendi insistentemente, sin argumentos, para figurar, para que lo inviten, para pedir favores innecesariamente. ¿Y usted nunca ha pedido favores? Lo que es la definición del lobby, hoy en día. Tiene que haber un argumento de peso, para solicitarle a un cliente. Yo tengo un cliente, cualquiera, una empresa, una persona. Yo te vendo el argumento de ese cliente a través mío. ¿Y te le lleva los pesos? Bueno, entre ellos se llevan los pesos, yo no. ¿Usted no cobra? Sí, cobramos, cobramos, obviamente, pero muy barato, porque es que esta profesión no se puede cobrar más caro, de verdad. Está muy barato. Fernando, ¿dónde acaba la corbata? Entonces, esta corbata iba caminando por la calle Serrano, porque Fernando Botero me había enviado a negociar el hotel Tequendama con la cadena Meliá. Entonces, el presidente de la cadena Meliá me invitó. Y una noche iba con mis hijas caminando por la calle Serrano, cuando de pronto decoraba el almacén, solo la corbata. ¿Ahí colgada? Colgada en un palo de madera. Y yo me enamoré de la corbata, fui al otro día, y ahí hay un acto de lagartería, mire y verá, muy claro. Entonces, yo dije, vengo a comprar la corbata. Y me dijo, la corbata no se vende, la corbata es la decoración de la vitrina. Entonces, dije, no, pero usted no sabe quién soy yo. Entonces, empecé a contar quién era yo. Y es donde entra el lagarto a romper barreras, es decir, porque a la gente le da pena. Entonces, yo dije, no, yo soy el secretario privado del ministro de la defensa de Colombia, estoy invitado a la subpresidencial del Meliá Castilla por el dueño de la cadena Meliá. Y empieza todo ese cuento. Los aturdí de tal manera que en la tarde llegué y me la han mandado de regalo. ¿Al hotel? Al hotel. ¿Cuántas veces se la ha puesto? La primera vez que la estrené, el presidente Samper y el ministro de defensa invitaron a uno de los hombres más ricos del mundo. Era el dueño, o es de Sigram, más tarde nos acordaremos, y dueño de la Metro Golden Mary, en fin, presidente de la colonia judía del mundo en su momento. El tipo cuando se bajó del avión, en vez de saludar al ministro de defensa, se vino y me dijo en inglés, esta es la corbata más linda que yo he visto en mi vida. ¿Y por qué no se la regaló? Un minuto, ahí va el cuento. Nos fuimos para Palacio al almuerzo, al entrar, en un chiste de esos pesados de Samper, me dijo, corredor, venga para acá, estando junto a él. Me dijo, mire, corredor, el almuerzo era de corbata y no de pañueleta. Entonces yo le dije, presidente, qué pena con usted, pero el señor, que olvidó su nombre, está enamorado de mi corbata. Por favor, repítale al presidente lo que opina. Y le dijo, es la corbata más bella que he visto. Entonces, Samper y Botero me pidieron que se la regalara. Entonces yo les dije, no, si a mí el hombre más rico del mundo me dice que le regale la corbata, ni de vainas se la regalo, porque este es mi tesoro. Bueno, se ve que era un hombre de mal gusto. A ver, corredor. Doce cuentos, doce relatos, faenas y otros ajetreos. ¿Por qué doce y no ocho mil cuentos? A ver, este libro tiene detrás a un gran publicista que es Germán Puerta, que es la persona que sacó este proyecto adelante. Y él es el inventor de todos estos nombres, de toda esta promoción. Detrás de todo esto está él metido. Él fue el que me llevó. Yo quería contar ochenta cuentos, o los ocho mil, o ocho. Siempre el ocho. Pero él me sentó y me dijo, mire, no vamos a aburrir a la gente, la lagartería. Nadie me va a leer a mí mucho, tampoco yo soy un gran... Este libro se va a leer, no me cabe la menor duda. Dios lo oiga. Es divertido y además el temario, es buenísimo, porque es que... Usted, por ejemplo, aquí sostiene que su abuelo era Jorge Eliezer Gaitán. Es algo muy extraño, porque lo sentí desde era muy niño. Yo soy corredor Gaitán. Seguramente hay muchas cosas narradas en el cuento que nos llevan, muchas casualidades, como dice Kundera, que llevan a que sí, obviamente no es mi abuelo, pero a que sí hubiera podido ser un pariente muy cercano mío y la sangre a mí me vibra por Gaitán. Por eso se aprendió sus discursos, incluso los recitaba los declaros. Me gané en concurso y me sacaron de muchas casas y de muchos lugares, también empujones, por echar los discursos de Gaitán. En un homenaje al doctor Rospina Pérez, yo con pasado de tragos empecé a imitar a mi abuelo Gaitán y el jefe Godo del Sur me sacó a hoy y me dijo, ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace imitando delante de semejante eminencia a Gaitán? Y es que yo soy el nieto de Gaitán. Y el tipo era un hombre con cierta ignorancia. Y se lo creyó. Todo, pero me sacó. Entonces me dijo, ¿y por qué usted hace eso? Y yo, mamando gallo, en su gran altura, le dije por venganza. Y el tipo se lo creyó peor en mis charos de la fiesta. ¿Y por qué no se echa un discursito, aunque sea un párrafo? Por lo menos, usted tiene la capacidad histriónica. Le ruego al favor de hacer silencio por la absoluta razón que este movimiento no tiene nada que ver con la oligarquía ni con las clases. Yo no vengo del Yoki Club. Yo no fui a almorzar hora del Yoki. Yo hoy me tomé una sopita con mi... Bueno, bien, bravo, Gaitán. Esos son discursos que... Bueno, pero es que aquí, en los otros 12 cuentos, hay uno, por ejemplo, sobre el proceso 8000, el Samper, Botero... Sí, porque yo participé... No. Esto es una confesión. Me entrego. Yo quería entregarme hoy en televisión. O sea, ¿por sus manos pasaron ríos de miel? Sí, yo fui gerente de Relaciones Públicas de la campaña de Samper. Y fui el secretario privado del ministro Botero. Y viví todo ese momento. ¿Todo? ¿Cómo digo yo? Yo tengo guardadas unas cajas y no las he abierto. No sé qué tendrán. La regaló Medina. Entonces yo participé de cerca de ese momento de la vida nacional. No participé, desde luego, en nada que sea distinto. Es un cuento muy largo, pero yo lo cuento aquí de la manera grata. Todo el mundo ha escrito libros jurídicos, tratando de acusar, defendiendo. El mío es anécdotas ante la fiscalía, como anécdotas que son muy gratas de leer, anécdotas divertidas con el ministro Botero. Pero digamos, ¿Botero sale bien parado? Sí. ¿Y Samper? ¿En qué sentido? De responsabilidad. No, yo... ¿En eso no se mete? No me meto. En esa parte yo soy, le cuento, amigo de ambos. Supuestamente, comillas, personalmente, más amigo de Samper en lo personal, pero mi afecto más profundo va hacia Botero. ¿Todavía? Todavía. Bueno. ¿Los mazones? ¿Qué tienen que ver los mazones con usted? Hombre, yo soy mazón y he tenido grados importantes. He vivido mucho la mazonería internacionalmente por mi vida diplomática. Y he vivido miles de años. ¿Hermés mazón, de verdad, o Juan Mato Gallo? No, 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 no. Yo soy un poderoso mazón. ¿Y qué otros defectos tiene? Pues no, mire, la mazonería para mí, sobre todo en el mundo internacional, ha sido clave. Entonces, cuento, también vuelvo a la mamadera de Gallo, la mazonería, le quito un poquito la máscara y la vuelvo un poco, no ridícula, porque no se trata de eso, sino las cosas anecdóticas y chistosas que en mi vida mazónica me han pasado. Y además, en Tesas, en el proceso 8000, tengo un cuento muy divertido, cuando fui cónsul en Uruguay, que trataron unos mazones de ver si yo era el poseedor de la verdad, el famoso secreto del proceso 8000. Y se encuentran con que no, y hay una cosa muy grata, realmente, en Mamadera de Gallo. Todo el libro es... Deje hablar, sí, hola. Es que ya me tiene mareado. Pues eso me recuerda a mi papá, que me pagaba desde escrito. ¿A su papá también le decía? No, 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 es que me pagaba los domingos para que me callara. Y tengo cuentos sobre eso, por ejemplo, un día una ex señora mía, me he casado varias veces y ex señora mía. Cuatro, ¿no? Sí. Y no hay quinto malo. No, hay tres formales como con papeles, que digo yo. La cuarta me la acomodó So. ¿Y la quinta? No. No, no, no. No, 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 no. Yo estoy buscando ya como un señor, algo más. Una cosa más madura, algo más. Sí, ya no tanta mujer, ¿eh? entonces me dijo un día en la separación con los abogados y el juez pero yo no tenía ni idea de nada de lo que me estás diciendo entonces me dijo, no es que tú nunca me dejaste de hablar pero es lo que pasó con los abogados ¿y qué hacían con usted en los paseos cuando los llevaban al salto del Tequendama? cuando nos hicimos para Santandercito o Mesitas a pasar vacaciones salíamos los cuatro carros de esos de esa época Pontiac de los años 50 y pico los móviles, los carros grandes y yo sí veía que más o menos cada hora paraba uno de mis tíos se acercaba a la carretera y otro de mis tíos o mi papá me bajaban del carro me pasaban al otro carro alzado y yo nunca entendía bien por qué era eso y descubrí que es porque los tenía secos es decir, con la preguntadera ¿quién será? ¿quién es el salto de Tequendama? ¿por qué pasa ese camión? bueno, mariaos y en el salto me pegaban un susto porque yo le temía el salto de Tequendama entonces yo me tiraba al suelo y me quedaba callado y era la única manera de ellos descansar de sus vacaciones Fernando aquí leo memoria de las putas entrenadas ¿eso a qué se refiere? hombre, ese es un episodio de la vida real sí todos son de la vida real los dos cuentos dos absolutamente todo es real es decir me imagino que se callan muchas cosas también insinúa entre líneas muchas otras si la saben leer sí y usted no va a escribir antes de morirse la verdad, ¿verdad? ay, tengo unas ganas tengo unas ganas que me he desvelado hasta que en las dedicatorias en vez de poner con afecto con cariño poder ser sincero y decirle la verdad al que le escriba pero entonces hablemos de las putas entrenadas todo aquí gira también con mucha anécdota de calles de momentos y nos pusimos a preguntar la ignorancia que existe sobre las putas en la alta sociedad y en las señoras y en las mamás de uno y en las abuelas porque imaginan siempre a la prostituta de falda corta de la carrera décima por allá en el sur conoce el sector, ¿no? sí, claro pero por razones periodísticas entonces yo yo y un grupo de amigos dijimos ¿por qué será que habiendo libros tan sensacionales uno que costaba que vale cuatro mil dólares en Europa que se llama los grandes burdeles del mundo el mundo ha estado rodado de grandes burdeles donde se reunían pues Tallerán y Napoleón iba en donde mandan de estil y todas esas cosas y el mundo está rodado de grandes burdeles y de grandes geichas en Colombia los tuvimos muy conocidos eso se ha acabado y la prostitución ha variado entonces dijimos ¿por qué no hacemos una obra de teatro real? no temo la pero ensayémosla que es conseguir a unas profesionales asesorados por tipos que sepan de ese tema algunos que sepan porque pues uno no sabía no oye entonces y las entrenamos pero con libreto fulanita es la señora de fulanito que es un ganadero es un tipo socio de un club muy tradicional de Bogotá el otro es un gran empresario y las entrenamos con los colegios con todo y hacemos una comida contratamos los meseros del club de nosotros ¿y cuál club era? el club era el club era en ese momento era el gong club el gong club contratamos todo la parafernalia uno de los puso su casa su casa a casa para entrenarlas y vestirlas no no primero contratamos a un individuo muy conocido de Bogotá que conocía el tema y le y le y le contratamos ahí está en la historia el nombre y todo de él pues no en televisión no viene al caso pero a él le fascinan los zapatos y entonces dijimos que le traíamos unos zapatos de Italia y de Europa y nos conseguía las niñas y nosotros era un poco yo nosotros hoy más yo entrenaba el tema usted tiene que hablar de este tema e hicimos una comida hablar de Ana Poima y hablar de golf de lo que habla la sociedad bogotana todo el día de los colegios de los viajes a Miami de los carros las 4x4 de todo el tema e hicimos un libreto el mamá era de gallo y montamos el show de verdad de smoking corbata negra violinista y las llevaron al club no 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 a la casa a la casa si era la señora de uno de ellos ahí están los nombres les pusimos nombres muy simpáticos distintos a nombres muy conocidos porque herían susceptibilidades quedaría descubierta además en este cuento va a haber una serie de problemas porque es que fuimos 12 o 14 amigos íntimos entonces todos me han llamado a decirme cuidado ni se le ocurra usted en los cuentos mencionar porque todas las señoras van a leer y nos van a meter pero ninguno de mis amigos fue al mar de uno no ninguno amigo mío conocido fue a quien se parece Fernando me he ganado varios concursos a Jack Nicholson a ver le puedo hacer muchos gestos le puedo hacer muchos gestos y alguna vez en la calle le han dicho en Londres iba a caminar y una señora me dijo Jack Jack y entonces yo me sentí porque yo adoro a Jack Nicholson así como a Hemingway o Wilde Jack Nicholson se convirtió desde que está en el cuento es una entrevista imaginaria si yo me encontrara con Jack Nicholson que hablaríamos porque nos parecemos en la vida real en todo en todo lo que opinamos sobre Dios el alcohol la prostitución los matrimonios las mujeres oígame como quisiera Fernando Corredor que lo recordaran en el futuro como un amigo chirreadísimo como dicen los bogotanos Fernando Corredor mañana 9 de junio será el lanzamiento oficial del libro de Corredor titulado relatos faenas y otros ajetreos de Fernando Corredor Gaitán les aclaro por si alguien quiere comprarlo que él no lo va a vender tiene muy claro que de pronto nadie se lo va a comprar y decidió regalarlo la frase que nos dejó Jorge Alfredo no es sacada de este libro es del poeta bengalí Rabindranath Tagore procura que el niño que fuiste no se avergüence nunca del adulto que eres